Bienvenidos a su habitación. Sí, sí, deja la llave ahí, va ese. Alejandra, ¿cómo te fue con los clientes VIP? Hoy están muy generosos, me pidieron hasta paquetes de viaje. ¿Clientes VIP? Sí, ellos vienen muy a menudo aquí, así que siempre dejan muy buenas propinas. Te felicito, te voy a ir muy bien en tu primer día de trabajo. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Los clientes VIP son mi esposo y su amante. ¿Qué? ¿Pero cómo estás segura de que es él? Yo los vi mientras él la besaba. Bueno, mira, tranquila, llámalo, ¿sí? Para asegurarnos que sea de mientras, yo le voy a mostrar los paquetes de viaje. Ya, tranquila. Servicio a la habitación, traigo los paquetes de viaje. Mi amor. Vamos, mi amor, son los viajes. No, mi amor, mira, sigamos disfrutando, ¿sí? Mi amor, eso es muy importante porque es para nuestra luna de miel. Vamos, ven. Está bien. Yo abro, mi amor. Buenas. Buenas. Disculpe que lo interrumpa, le vengo a traer los paquetes de viaje. Muchísimas gracias. Adiós. ¡Sí! Mira, la primera malla. ¿Quién es? Ah, mi amor. Es del trabajo, ¿sí? Voy a contestar, tú elige el viaje Estoy ocupado, ¿qué quieres? Hola mi amor, perdón por molestarte, solo quería saber dónde estabas ¿Trabajando? ¿Dónde más voy a estar? Eres tan fastidiosa, deja de estarme llamando por cosas innecesarias Y tampoco me enfieres en la casa, porque voy a llegar tarde ¿Ya escogió? La verdad es que todos me gustan, pero ya sé cuál quiero Mil disculpas ¿Ya escogiste mi amor? Sí, mira mi amor, quiero este de aquí Mi amor, pero solo te había dicho que vamos a gastar cinco mil Mi amor, pero es nuestra luna de miel, además me lo merezco Tienes razón mi amor, tú te mereces todo, eres mi reina Voy a pagar con mi tarjeta, ¿sí? Póngalo todo a nombre de mi esposa ¿De su esposa? Sí, estamos comprometidos, nos vamos a casar Ah, entiendo, bueno muchas felicidades Bueno, yo voy a ir a hacer todo el papeleo para después de que ustedes disfruten solo sea firmado Con permiso, gracias Muchas gracias Venga Ahora sí mi amor, vamos a disfrutar Ay, Alejandra, lo siento mucho Pero sí, es su esposo y acaba de comprar un paquete de viaje de doce mil dólares A nombre de su amante No lo puedo creer Y cuando yo le dije que fuéramos de viaje después de todo lo que pasó con nuestro hijo Él me dijo que no Tiempo atrás Vito bien Ahora no estoy ocupado Lo siento bien Estoy haciendo algo más importante ahora Ve a decirle a tu madre Dios mío, el niño ¿Qué pasa? Llama, llama rápido a una ambulancia, por favor Sí, sí, ya está bien Más tarde Dígame, doctor ¿Qué tiene mi hijo? Señora, lo lamento mucho Pero ya le hicimos los exámenes necesarios a su hijo Pero detectamos una enfermedad pulmonar muy grave Necesita tratamiento urgente O de lo contrario, no estará mucho tiempo con ustedes Pagaremos lo que sea necesario No, no, no Espera un momento ¿Qué, eres ingenuo o qué? ¿Piensas que el dinero cae de los árboles? Doctor, ¿cuánto nos va a costar ese chistecito? Es bastante costoso Pero su hijo lo necesita O no le quedará mucho tiempo Es nuestro hijo Debemos salvarlo Yo no pienso gastar ni un centavo en eso Pero es nuestro hijo Te dije que no ¡Te dije que no! ¡Punto! No se preocupe, doctor Yo voy a trabajar muy duro Para conseguir ese dinero Y para poder salvarle la vida a mi hijo Pues hágalo pronto O de lo contrario No se va a salvar Sí, sí Yo voy a trabajar en lo que sea Con tal de que mi hijo se salve ¡ Gregory que no me haga nada! No hagas mayor Soy un monstruito Os childo C Minnie Son un monstruito Como un monstruito Si hay un monstruo Que eso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué bueno, hijito! Y muy pronto vas a estar mucho mejor. Quiero mucho. Yo también te quiero mucho, hijito. Ya verás que muy pronto nos vamos a ir los tres de viaje. ¡Mamá, viaje, pito! ¡Mamá! ¿Qué? Tranquilo, mi amor. No te pongas triste. Yo voy a trabajar muy duro para poder irnos de viaje, ¿sí? Hoy empiezo a trabajar en mi motel y me van a pagar muy bien. ¿Qué llamita? Sí, mi amor. Te quiero mucho. Me esperas aquí en casa, ¿sí? Ya regreso. Claro. Por eso no quería darme dinero para irnos de viaje con nuestro hijo. Porque se lo daba todo a su amante. La verdad es una pena que estés pasando por todo esto. Yo también pasé por lo mismo que tú. Mi esposo a mí también me engañaba con una mujer mucho más joven. Y me obligaba a trabajar para ayudarle todos sus gustos a él y a su amante. Pero no te preocupes, que yo te voy a ayudar. Así que déjalo todo en mis manos. ¿Qué vas a hacer? Pues a hacer lo que él me dijo quisiera. Vamos. Deja el sueldo. ¿Disfrutaron de su estadía? Muchísimo. Bueno, para que sigan disfrutando, por favor, dígame aquí para que el viaje quede en nombre de su esposa. Claro que sí. Ay, qué emoción. Me encanta verte feliz. Tenga la bondad. Y bueno, aquí están los tiquetes de vuelo a nombre de su esposa. ¿Pero qué significa esto? Señor, yo hice exactamente lo que usted me pidió que hiciera. ¿Qué? Pero si yo soy su prometida. Y yo su esposa desde hace 10 años. ¿Qué? ¿Tú eres casado? Me engañaste. Me dijiste que me amabas. Mi amor, yo sí te amo e incluso me quiero casar contigo. ¿Qué? ¿Para hacerme lo mismo que le hiciste a ella? No, yo no te quiero volver a ver en mi vida. Discúlpeme, señora. Yo no sabía nada. Todo esto es por tu culpa. Me las vas a pagar. No. El que me las va a pagar eres tú. La casa está a mi nombre. Porque te recuerdo que tú no quisiste poner ni un centavo por ella. Mi hijo se queda conmigo. Por cierto, muchas gracias por el viaje. Mi hijo y yo lo vamos a disfrutar. ¡Hasta nunca! Ah, y vaya al banco. ¿Por qué debe pagar unos lujos que Alejandra se va a dar? Porque la tarjeta se sobregiró. Así que le aconsejo de que consiga un trabajo para que pueda pagar todo lo que debe. Esto no se va a quedar así. ¡Usted es una estafadora! Muchas gracias por ayudarme. Sin ti, ese mal hombre seguiría burlándose de mí. Tranquila. Yo soy el vivo ejemplo de que se puede vivir sin un hombre como él a nuestro lado. Y por el trabajo no te preocupes porque puedes seguir trabajando aquí hasta que tengas tu propio negocio. Vas a salir adelante con tu hijo y yo te voy a ayudar. Gracias. Muchas gracias. Tranquila. Recuerda un hombre que es infiel no abandona a una mujer, sino que libra a una buena mujer de un hombre que no vale nada.